Hola, bienvenidos al sprint de noticias, toda la actualidad del deporte motor a nivel nacional e internacional, más un toque de actualidad de la industria automotriz que les ofrecemos cada fin de semana en la pantalla de C5M. Hoy les ofrecemos una entrevista a fondo con Juan María Traverso, el último ídolo del automovilismo argentino. Forlandia, una ciudad perdida en el corazón del Amazonas. Repasamos la vida de Valentino Rossi, un crack del motociclismo mundial. Además, evocamos un momento glorioso en la vida de Juan Manuel Fangio. Y uno de los mejores pilotos de Argentina, Matías Rossi, nos habla de seguridad vial. A lo largo de 34 años de actividad, Juan María Traverso edificó una de las campañas deportivas más importantes en el automovilismo nacional. Ha ganado en todo, fue 16 veces campeón, el flaco de Ramallo, todo un ícono. Acaso el último referente, el último ídolo del automovilismo argentino, nos dio una entrevista a fondo, en la que hablamos de sus comienzos y también de la actualidad. Con ustedes, en primera persona, el flaco Juan María Traverso, en este segmento de C5N, Sprint de Noticias. Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, ganó Traverso. Ese Juan María Traverso es de Ramallo y es el ídolo del automovilismo argentino. Había logrado lo que me parecía que era imposible, que era poder empezar a correr. Mi familia no me dejaba, nadie me dejaba, no había ningún antecedente y era una lucha terrible con todos para poder empezar a correr y bueno, cuando vi que arrancaba, no me olvido mi vida. El flaco Juan María Traverso, brillante ganador. La verdad, no esperaba ganar en ningún momento. El alto andaba bien, pensaba si llegaba, pensaba si iba a estar, era mejor bien colocado pero nunca en el final. Fangio dijo, y yo estoy de acuerdo, no de acuerdo, yo a mí me dije es así. Cuando él ganó uno de los campeonatos del mundo, su festejo es fusivo, ¿no? Había salido campeón del mundo, ¿no? Hizo una mano. ¿Por qué? Porque si hacía más era ofender a sus rivales. Vos estás bien físicamente, ¿bien? Porque fue terrible. Estoy como para c***arlo bien entrampado, con pozo. La c*** de la c*** de su c*** de la c***. ¿Has perdido el campeonato con esa maniobra? No, pero es un tipo sincero. ¿Por qué es sincero? Porque tiene cara y es boludo. Para mi viejo, la p*** de la c***, no parió. Fue ajustada la mayora. Fue una buena mayora. El campeón es Juan María Traverso. Henry Ford fue uno de los hombres más influyentes del siglo XX. No solamente revolucionó la industria automotriz, fue un adelantado a su época. Pero además fabricó aviones. Sí, aviones. Ahora, lo que no muchos saben es que ideó y proyectó su propia ciudad. ¿Escucharon hablar alguna vez de Fordlandia? Corría el año 1928 y en plena expansión mundial de su fábrica de automóviles, Henry Ford iniciaba una nueva aventura. Una ciudad instalada en el corazón del Amazonas. Así nacía Fordlandia. ¿Cuál era el propósito de semejante emprendimiento? Cultivar la planta de caucho y autoabastecerse de materia prima del neumático, evitando la dependencia de proveedores británicos, malayos y holandeses. Pero el desconocimiento en el método del cultivo y la aparición en el mercado del caucho sintético hicieron fracasar el proyecto, que fue desactivado en 1940, generándole a la compañía pérdidas millonarias. En la actualidad, Fordlandia es un destino exótico para visitantes de todo el mundo. Talento, carisma, dos rasgos que identifican a Valentino Rossi en este informe de C5N, el presente y el futuro de un verdadero crack del motociclismo mundial. A sus 33 años y con 9 campeonatos en el mundial de motociclismo, Valentino Rossi es una verdadera figura de renombre mundial. Es dueño de un carisma que trasciende el deporte y atrae permanentemente a figuras de todo el mundo. Este hincha fanático del Inter figura en la lista de 100 personalidades más influyentes del mundo y en Italia es considerado un verdadero héroe nacional. En más de una oportunidad fue invitado a manejar un auto de Fórmula 1 del equipo de Maranello con muy buenos resultados e incluso corrió como invitado en rally, pero solo lo hizo por gusto de diversión, ya que siempre insistió que lo suyo es la moto. Me encanta este rally, es genial estar aquí en Monza, también porque aquí tenemos muchos amigos, estamos en Italia, así que estamos en casa. También un día para estar con mis fans, un poco juntos, hacer autógrafos y tengo muchas personas que me siguen, es un gran sentimiento. Fue una campaña sumamente exitosa con Yamaha, marca con la que obtuvo en 2009 su último título mundial. Mamma mia, que gara bella, sono contento. Penso que es stata una delle battaglie più toste di tutta. Para evocar a uno de los mejores pilotos de toda la historia, acaso el mejor, elegimos esta pieza de colección, un material memorable, donde el 5 veces campeón del mundo, Juan Manuel Fangio, con 66 años, participaba de una carrera exhibición junto a Jack Brabant en vísperas del Gran Premio de Australia en 1978. En esta carrera disputada a 4 vueltas, que por supuesto ganó Juan Manuel Fangio, el argentino manejaba la Mercedes-Benz 196, una de las versiones de la flecha de plata, en tanto que Brabant manejaba uno de los autos que habían construido su propia empresa, un vehículo 12 años más moderno que el del argentino. Quizás esta imagen sea el documento de la última victoria de Juan Manuel Fangio, desplegando su magia sobre un auto de carrera. Y en C5N queremos darle algunas recomendaciones de cómo manejarse en los distintos distinos turísticos que ustedes vayan a elegir. Por eso vamos a hablar con Matías Rossi, un gran referente del automovilismo argentino. Matías, cinturones lo primero ¿no? Bueno, ya estamos arriba del auto por emprender el viaje. Sí, desde ya, lo primero que hay que poner es el cinto. Eso como que no habría que decírselo a la gente, no sé a qué hay que estar ¿no? Lo refrescamos por las dudas. Y ¿sabes lo que te voy a pedir? La llave. La llave lo posible. Si no, va a ser jodido salir. Me damos Matías que para arrancar un viaje, sobre todo un viaje largo, hay que estar cómodo en la conducción del auto ¿no? Esa sí, buena posición de manejo, yo ya me ajusté el asiento y bueno, vámonos mal. Uno no piensa que va a tener un accidente ¿no? Siempre sale a la ruta pensando que va a llegar bien a destino. Pero en el caso de un accidente, un elemento suelto que lo he visto muchas veces en video de seguridad vial, un teléfono por ejemplo suelto. En el caso de un impacto que el teléfono de pesar 500 gramos pasa a pesar 3 kilos, 4 kilos. Se multiplica mucho por el peso. Se multiplica mucho. También es muy usual que la gente, ante la posibilidad de disminuir la velocidad, ponga la baliza estando en tránsito. Está muy mal, eso no es así. La baliza tiene que ser utilizada solamente cuando el vehículo está detenido. Eso es lo que marca realmente la baliza ¿no? Bueno acá esto lo vamos a tener cortado ¿eh? Metimos en contramano, pero bueno, no le di a nadie. En el caso que estamos pasando en una ruta, que los autos vienen de frente, hay que esperar siempre la línea punteada, no la línea amarilla. Así que me parece que es muy importante ir relajado en el auto, no distraído. Relajado y seguro con lo que vos estás haciendo. Los autos, que gran invento. Ícono de la modernidad. No solamente son objetos, también transmiten emociones. Tienen vida, ¿no lo creen? Hasta nuestro próximo encuentro en el Desprint de Noticias de C5N. Noticias de C5N